Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y estamos aquí en Lima, la capital peruana, precisamente cubriendo la conferencia de las partes en materia de cambio climático organizada por la UNED. Como ustedes saben, esta es una conferencia sumamente importante, ya que vienen 195 países más la Unión Europea y en donde se pone sobre la mesa todo lo que tenga que ver en materia de cambio climático. Se analiza, se reflexiona, se evalúa todos los avances que han sucedido a lo largo del último año y por supuesto la primera semana es de evaluación. Ya la segunda semana llegan los jefes de Estado en donde con sus ministros empiezan las verdaderas negociaciones. En ese sentido, es una semana definitoria porque se llega a acuerdos en donde se analizará cómo han avanzado los países en materia de cambio climático y cuáles son los retos y las propuestas para el año que viene. En ese sentido, déjeme le cuento que en el 2015 se llevará la nueva conferencia de las partes allá en París, Francia, por lo que esta será el preámbulo de dicha reunión. Estaremos muy pendientes y comentando para todos nuestros amigos de Blue Report. Desde aquí, desde Lima, Perú, comentó para Blue Report, Erick Araujo.